En estos momentos el agua ha empezado a cotizar en las bolsas de valores de Wall Street porque el agua vale más que el oro, para que le quede claro a quien tenga alguna duda. El gobierno está aprovechando todos estos meses de cuarentena para volver a avanzar con la mega minería y expandir el fracking por toda la provincia. Y ahora por eso los movimientos ambientales y los grupos de autoconvocados en Mendoza están convocando una movilización para este viernes y es muy importante que todos los acompañemos. En mi caso yo estoy exiliado por esta lucha contra el fracking pero desde que llegué a Europa no he parado de tratar de sumar movimientos ambientales para hacer acciones de solidaridad internacional y poner presión sobre las embajadas argentinas y las empresas que están destruyendo nuestro territorio. Hoy acabo de tener una tragedia familiar porque falleció mi hermano y sin embargo hoy no voy a poder estar para su velorio. Pero sin embargo acá voy a estar en la acción y nos vamos a movilizar en toda Europa, en Alemania, en España y en 20 países de todo el mundo para frenar la destrucción de los territorios de Mendoza y del resto de Argentina porque después va a ser demasiado tarde. Muchas gracias. 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 Gracias.